¿Qué tal mi gente? Es de lo que todo el mundo está hablando ahora mismo, es lo que está de actualidad y es que William Levy está siendo acusado por reportes policiales de violencia doméstica contra su mujer. No está casado con ella, pero hemos de entender a su mujer como la persona que lleva conviviendo 20 años con ella y con la que mantiene dos hijos en común. Primero tiene el niño grande con 18 años ya, se estaría viviendo con el padre y la niña de 14 años que es menor de edad por ende y que evidentemente pues hay que tener mucho cuidado porque estamos hablando de que hay una menor de por medio que cuando llamaron a la policía y es que William Levy en teoría estaba en la casa con una tercera mujer con la cual estaría teniendo una relación sentimental y Elizabeth Gutiérrez ya separada en ese momento de él fue a buscar más ropa a la mansión, a la casa en la que viven y se encontró con que estaba con otra chica. Al menos eso es lo que dicen, realmente la policía luego entró, fue llamada por Elizabeth Gutiérrez y por la hija pero no encontraron a esta chica. Es verdad que la casa es muy grande, que solamente entró un policía, que estuvo hora y media registrando, no había nadie, pero claro tampoco pasa nada porque una chica esté invitada en la casa de William Levy. En lo personal claro que sí, evidentemente habría una trifulca o podría haber una trifulca en el matrimonio pero legalmente la casa de los dos, aunque no están casados, está a medias entre los dos, a nombre de los dos con lo cual sería una invitada. Entonces la policía lo que le preguntaba y es lo que vamos a ver ahora, le preguntaba Bueno, pero ¿hay algún acto criminal? ¿Él está armado? ¿Hay algún tipo de amenaza? En todo momento decían que no, simplemente que había una señora en su casa. Y claro, pues la policía intentaba decirle, sí, entendemos que esto es muy complicado, una situación muy complicada, su hija de 14 años está aquí presente, entiendo que hay una infidelidad o hay una presunta infidelidad pero nosotros estamos aquí para hacer nuestro trabajo y nuestro trabajo es que si no hay nada grave nosotros aquí no estamos haciendo nada. No estaba William Levy armado, no había nadie en la casa y evidentemente pues esto hace que se haga todo más complicado. Así que si os parece mi gente, vamos a empezar a compartir pantalla para ver un poquito la última hora, ¿vale? Vamos a poner un poco en situación de lo que está sucediendo con respecto a William Levy. Primero vamos a empezar por el principio, antes de suceder esto de la policía se revelaron cuatro reportes policiales que decían básicamente una serie de cosas que vamos a ver ahora y que era una especie de violencia doméstica, ¿vale? Luego que la actriz Elisa de Gutiérrez contara de su ruptura con el también actor William Levy salieron a la luz reportes policiales de altercados domésticos. Cuatro incidentes que ocurrieron en su casa en David entre octubre del año pasado y marzo de este año. Harold Santana nos cuenta en detalle qué fue exactamente lo que pasó. Harold. Así es, Fausto, Alejandra, buenas noches. Según estos reportes de la policía se trataron de discusiones en las que no hubo signos de violencia física. Vale, o sea, hay que dejar claro y no vamos a mentir, no hubo violencia física pero evidentemente está habiendo problemas en la pareja. Actualmente no estamos juntos. Así, en una entrevista con Hola TV, Elizabeth Gutiérrez hizo público que se ha separado de William Levy. Esto fue hace escasamente dos semanas, diez días quizás, y ella dijo en una entrevista para Hola que ya no estaban juntos. Aquí es donde salta un poco la liebre y salen cuatro reportes policiales que van desde octubre hasta febrero. Desde octubre hasta febrero y creo que el último en marzo. Es decir, cuatro reportes policiales más o menos cada mes y medio o mes y pico. Con lo cual, pues bueno, hay problemas domésticos, podríamos llamarlo así, sin violencia física. Quiero dejarlo claro que no llega a haber nunca violencia física al menos que se haya denunciado. Incluso en el vídeo que vamos a ver de la policía entrando en la vivienda, lo vamos a ver a continuación, le preguntan que por qué no quiere Elizabeth Gutiérrez hacerlo por lo civil, o sea, demandar y tal, a William Levy si cree que está teniendo una serie de problemas y dice que no quiere cargarse su carrera como artista. Claro, fijaros que al final incluso hay un director de Televisa que le preguntan hace escasos días por qué no lo contrata y dice que le encantaría, pero que hasta que no se solucione sus problemas no va a contratarlo. Ustedes imaginaros que lo contratan para ocho o diez meses para hacer una serie documental, una serie, una novela, y dentro de un mes surge que le ha pegado, o aunque sea mentira, pero salen los titulares que le ha pegado a su mujer. Evidentemente tendrían que pagarle una indemnización por despido improcedente, porque él su trabajo lo ha hecho bien, aunque se le echa por motivos externos, y encima tiene que buscar otro actor que le supla. Entonces evidentemente, como entenderéis, yo si fuera un director directamente contrataría a un actor que no tuviera problemas ni fuera polémico, con lo cual lo tiene bastante difícil para encontrar trabajo a día de hoy, William Levy, precisamente por este tipo de reportes policiales. La declaración está siendo en cuanto a medios de prensa, incluido Telemundo 51, han obtenido reportes oficiales de cuatro incidentes domésticos de la pareja en menos de un año. Desde hace un tiempo la relación entre ellos comenzó a ponerse muy delicada en la forma de tratarse. Y eso es lo que se ve en los reportes de policía. El primero ocurrió en octubre de 2023. Ojo, quiero dejar claro que aunque no hay signos de violencia física, hay algunos medios de comunicación y algunas televisiones que, digamos que este tema lo estoy llevando en InfoInfluencers, mi canal secundario, en el cual se dice que sí hay violencia física, pero eso son chismes, rumores y tal. Quiero dejar claro que no hay ningún reporte policial que diga violencia física, pero es cierto que hay algunos chismosos que sí están comentando que podría haber violencia física y que no querría o no se habría atrevido, en este caso Elizabeth Gutiérrez, a denunciarlo públicamente ni por la justicia, ¿vale? Fiesta, vuelven a la casa, ella siente que él ha tomado mucho, él dice que él no tomó mucho, pero en medio de eso pues los estados alterados. La policía llegó hoy. Este es otro de los reportes, ¿no? El tema de los dos llegan bebidos y hay una gran bronca familiar en la cual, pues bueno, acaban a gritos, insultándose y ya entendéis, ¿no? Si encima de que no va bien la cosa, vienen los dos bebidos, los dos, ¿eh? Los dos, se dice que él está bebiendo mucho, que él toma incluso estupefaciente, pero en este caso, fijaros, ¿no? Vienen los dos hartos y hasta arriba, con lo cual, pues imaginaros cuando ya encima hay celos, envidia y estas cositas, pues os podéis imaginar el resto, ¿no? No encontró evidencias de violencia física. Otro incidente ocurrió el 29 de enero, cuando Levi habría llegado ebrio a la casa tras supuestamente ver por las cámaras de seguridad a un hombre que estaba dentro de la residencia. Según el reporte, William habría ofendido a Elizabeth. Que supuestamente William le decía a Elizabeth la palabra que comienza con la letra P, que tiene cuatro letras, y que ella estaba, se sentía muy humillada por eso. Cuando realmente al que se le está acusando de infiel, no con una, sino con muchas chicas famosas, es decir, hasta seis o siete nombres se conocen de chicas famosas, en las cuales en los últimos 20 años le habría estado siendo infiel, algunas como Maite Perroni, Dos Santos, Sendejas, Samadhi Sendejas, es que el nombre no me acuerdo bien, Samadhi Sendejas, todas actrices con las que ha colaborado en distintas series y películas, y casualmente, eso que sepamos, eso que sepamos que sean famosas. Imaginaos la cantidad de chicas anónimas con las que habrá tenido algo, y bueno, no salen a la luz. Nadie dentro de la casa, pero esta vez la policía llamó a la línea contra abuso en Florida, que aceptó abrir un caso porque había una menor, la hija, al momento del incidente. Creo que una relación es basada en amor y respeto, y cuando una de las dos falla, entonces ahí es que estamos mal. El más reciente de los incidentes ocurrió el 12 de marzo. Elizabeth y su hija Kaylee, de 14 años, quien había ido a buscar unas ropas junto a unas primas, llegan a la casa donde se había quedado viviendo William tras la separación. Elizabeth llama a la policía porque su hija le había dicho que había ocurrido un incidente luego de que ella intentara entrar a la habitación del padre porque había creído escuchar la voz de una mujer, y que el padre la había empujado para que no entrara. No pasó a mayores, pero después la policía entró, revisó, y no vio a ninguna mujer. Vale, en este reporte, en este reporte policial, se dice que sí hubo contacto físico de William Levy con la hija. Como que se puso muy nervioso, la hija llamaba a la puerta, no abría, como que estaría echado el pestillo, y luego nos imaginamos que esta presunta chica estuviera, porque es verdad que luego no se encontró, pero claro, aquí hay un montón de puertas, tal y cual, se pudo escapar, es una mansión enorme. Se dice que luego salió por la parte trasera de la mansión, que hay un jardín enorme, y se escondió detrás de una palmera, y un montón de palmeras enormes, o sea, arboleda y tal. Entonces, claro, con el miedo que le entró a William Levy de ser descubierto, como que empujó a la chica, y la policía le pregunta si cree que fue quediendo en plan violento, y la chica responde, yo creo que no. Ahora lo vamos a ver. Así que si os parece, vamos directamente con el vídeo en el cual, bueno, pues, llaman a la policía a Elizabeth Gutiérrez, y se encuentran con que la policía, pues, ya sabe que allí en Estados Unidos van con una cámara grabándolo todo, y vamos a ver exactamente qué es lo que sucede. Como ustedes saben, hemos estado hablando de los cuatro reportes policiales que se hicieron en la casa de Elizabeth Gutiérrez y William Levy, y ahora hemos obtenido el vídeo de lo que exactamente allí pasó. Tania Charri, quien ha estado al frente de esta noticia desde que salió, tiene todos los detalles, así que adelante, Tania. Hola, Tania. Así que adelante, Tania. Hola, Tania. Mi querida Lili, mi querida Clarisa, fue aproximadamente hora y media la que estuvo... Bueno, están solucionando ahí los problemas de última hora. Como os lo decía, ellos suelen llevar una cámara aquí incorporada, lo van grabando todo, y es lo que sucedió, ¿no? Fijaros, ¿eh? Fijaros, esta es la parte delantera, lo que veis al fondo es la mansión, e incluso hay una parte trasera, y es lo que os digo, en cualquiera de los arbustos, de los laterales o del propio fondo, se puede ocultar a esta chica que presuntamente estaba ahí. No se encontró a nadie, pero fue bastante raro que William Levy le diera un empujón a su hija, que fue inconsciente, o digamos que fue por fruto de los nervios, que salió muy deprisa de la habitación, de su habitación conyugal, en la cual pues no querría que se viera a esa chica, ¿no? Esa chica seguramente se escondería, y una vez que distraería a su hija, pues fue cuando se pudo escapar llevando a su hija a otro lugar. Eran las 11 y 7 de la mañana del 2 de marzo. Con las primeras que se encuentran, es con Elizabeth y su hija. Esta es mi casa, y hay otra mujer con mi ex, ¿vale? El problema es el siguiente. ¿Esa chica te ha hecho algo? ¿La casa de quién es? De los dos. Puede ser una invitada de él. Aquí es donde vendría el problema legal. Al final, el policía entiende que es una situación complicada, que su ex está con otra chica, pero al final ni hay otra chica, ni ella demanda, no quiere demandar, y en fin, la niña de 14 años de por medio, que como ha dicho una psicóloga estos últimos días, no debería haberla llevado. O sea, si tú quieres solucionar algo, o quieres ir a buscar ropa, ve sola, o ve con otras personas, pero nunca con tu hija menor de edad, que tenga que ver una discusión entre padre e hija una vez más. Si estás asustada, no te atreves ir a ir sola, puedes ir, pero no con tu hija. Está en mi casa y otra mujer. El oficial le pregunta, yo hablé contigo antes, ¿verdad? Sí, ¿cómo estás? Soy Elizabeth, él está en algo, y hay una mujer adentro. Y ahí llega la hija, ¿no? En ese momento, William desde la puerta empieza a gritar que lo dejen tranquilo, y su hija también grita. Dice la hija, no, tú necesitas dejarnos a nosotras tranquilas. O sea, ya él le estaba gritando desde lejos. Elizabeth trata de tranquilizarla, y le dice al policía. Hay una mujer en el cuarto, y ella la vio, y la mujer estaba escondiéndose. Dice, dice la hija que la vio, ¿vale? La hija dice que vio a una mujer. Es verdad que luego no aparece, pero dice que vio a una mujer en el cuarto. Fijaros que aquí es incluso cacheado, como si pudiera llevar un arma. O sea, la policía se ve en su trabajo, no se fía de nada de nadie, tiene que cachearlo, no sabe si se va a volver loco, porque es una situación compleja, y de repente, pues bueno, empieza a cachearlo. Kelly vino a recoger alguna ropa, ella golpeó en la puerta, refiriéndose a la hija, del cuarto del papá. Y ella vio a una mujer ahí, y ella quería saber quién era. Obviamente, él está bajo la influencia de algo. Como dando a entender que ha bebido, o que está drogado. Yo estaba esperando en el coche, y esta es mi casa, y la casa de mis hijos, y necesito que ella se vaya. Pero claro, la policía es como, bueno, está el hombre de los dos a la casa. En tal caso de que encontremos a alguien, es una invitada, no es una ladrona. ¿Me explico? ¿Puedes entrar conmigo, pero para yo saber quién es? Pregunta. Yo no voy a hacer eso. ¿Para qué necesitas eso? Le pregunta el policía. Y dice la hija que, porque ella lo quiere ver. ¿Por qué necesitas eso ahora? Le dice la policía. ¿Por qué es mi casa? ¿Y por qué es mi papá? Por lo que nosotras queremos ver, es por qué él está diciendo, que no hay nadie escondido ahí. Tengo fotos de, tú sabes, ropa de mujer, y necesito que ella se vaya. En mi casa. La casa de mis hijos. Y aquí está todo muy claro. Lo que pasa es que aquí está el tema judicial. O sea, si queréis separaros, separáis de forma legal, os divorciáis. En este caso, no hay divorcio porque no están casados. Pero llegáis a un arreglo con la vivienda, quién se queda con la custodia, de la hija que estáis viendo que se llama Kili. Y bueno, qué es lo que se hace. Pero realmente, si hubiera una mujer, aunque sea una infidelidad, de hecho, ella ya le está diciendo como su ex, bueno, qué problema hay. O sea, es una invitada de tu marido o de tu expareja. Una casa de familia y si tú quieres hacer lo que quieras, puedes ir afuera. Está como explicándole al policía que bueno, que si tú quieres poner en los cuernos y tú quieres estar con otra chica, bien, pero hazlo en otra casa. Es que aquí está la casa de tus hijos. El policía le dice a la niña que esto es un problema de padres y le pregunta a Elizabeth si William y ella habían hablado ese día. No, yo lo tengo bloqueado porque cada vez que me llama es insultándome si estoy con alguien más. Dice que no la maltrató pero que le empujó, ¿vale? Que era lo que os había contado antes. Porque él no quería que ella viera quién estaba en el cuarto, ¿vale? Como que se puso nervioso, salió ligero del cuarto y la empujó sin querer, bueno, con fruto de los nervios, no es por excusarlo, evidentemente. Jamás justificaría un empujón de un hombre o una mujer sin sentido y menos a su hija. El policía le pregunta qué es lo que vio y dice que sí, que vio a la chica, vi sus piernas correr y él decía no soy como tu mamá. Como dando a entender que ahí no hay nadie, que no soy igual de P, U, T y lo que le sigue como tu madre. O sea, fijaros hasta qué punto delante de la niña hace comentarios en contra de la madre el propio William Levy. Tengo a mi chica aquí y solo estamos hablando Mientras un policía seguía interrogando Elizabeth, su hija y sus sobrinas, el otro fue a interrogar a William, quien gritaba. Aquí es el momento que os estaba diciendo, ¿no? William dice es una locura. Policía le pregunta si tiene algún arma y lo cachea. No, Armand no, entra conmigo. Aquí, como veréis, ya está borroso. Está prohibido emitir digamos el interior de la casa. Si fuera en España ni siquiera hubiéramos visto lo de fuera porque aunque no haya techo, la vivienda empieza cuando empieza, que es la primera puerta de la casa independientemente de que luego haya un jardín. no está autorizada a salir al aire en televisión porque está dentro de una propiedad privada pero duró aproximadamente 30 minutos y cuando el policía salió se encontró nuevamente con Elizabeth y su hija y a ellas les dijo la policía dice no hay nadie en la casa él nos mostró toda la casa y la única mujer que había en la casa es la chica del servicio. Es decir, la que limpia la casa la hija insiste en que ella había visto a otra chica la casa es enorme tiene mil recovecos tiene, o sea, fijaros la cochera que tiene como tres o cuatro puertas solamente aquí estamos viendo tres o sea, tiene mil recovecos donde se ha podido esconder habrá buscado un poco así en plan a la ligera general viendo que no está debajo de la cama lo típico pero en fin la casa es enorme la policía no se conoce si hay algún sitio donde se pueda esconder que no haya encuadrado claro, si lo hubieran buscado con alguna de ellas que conocen la casa pues a lo mejor se hubieran dado con alguno de los escondites pero claro ya os digo complicado, ¿no? La hija insiste en que lo veo con una chica se enfada porque claro se sale con la suya su padre y se va al coche ella ha visto mucho ella ha pasado por mucho ella tiene que crecer rápido es decir, viendo cosas que no debe y con 14 años ha visto cosas que a lo mejor debería haber visto o no debería haber visto nunca o podría haber visto con 30, 40 años pero no con 14 porque yo lo bloqueé a mi ex marido o a mi ex pareja como dije y él le mandó mensajes y ella está envuelta pero aquí el problema lo tiene ella tú no tienes por qué bloquearlo a él es decir, que te insulta que esto que lo otro bueno, pues si te insulta esto y lo otro dos cosas o no lo lees o solamente lo lees por encima si te va a decir algo porque al final tenéis que tener contacto por el tema de los hijos entonces si Elizabeth está con su hija y él está con su hijo lo lógico es que tengan que tener algún tipo de contacto sino al final el padre va a recurrir a la hija y va a tener que oye, dile a tu madre y al final la intermediaría es la hija cuando lo lógico es tú a nuestra hija solamente le hablas para saber cómo está y todo lo que tú quieras pero para decirme cosas a mí no, no me manden mensajes al móvil de ella y es desafortunado pero había alguien ahí dentro le muestro fotos de quién estaba ahí la policía ya va a lo que va porque no puede perder más el tiempo pero es criminal dice yo sé pero como les dije yo solo quiero que se vaya de mi casa pero claro la policía es como vale pero es que nosotros no estamos aquí para echar a una invitada de tu ex marido o de tu expareja a la casa nosotros aquí para eso no podemos venir o sea si no hay violencia si no hay nada grave si no hay ninguna mujer que esté haciendo nada delictivo yo no puedo echar a nadie de esa casa porque tengo derecho de decir quién está en mi casa y quién no pero eso es lo que tiene que llegar en consenso la pareja porque la casa es de los dos ella vino por una ropa nosotros estábamos viviendo en un apartamento la han prestado por lo visto pero ella te dijo hey mamá yo creo que él está con alguien más yo sé pero ella está tratando de protegerme ella sabe que él me tocaría él no me tocaría él no la tocaría a ella y si entro a una confrontación con él él me tocará y ya sabe como diciendo a mi hija no la va a tocar pero a mí sí me tocaría entonces prefiero por eso no he entrado yo aquí está mal entiendo que está mal Elizabeth yo creo que aquí está confrontando a la hija y está haciéndole ver cosas que no debe aquí tendría que haber ido pues yo que sé con una amiga o con un familiar de ella o algo así adulto claro ella no quiere eso porque ella ha estado ahí ella no quiere eso prefiero no ser ahí y la chica probablemente fue por atrás o está escondida a alguna parte no lo sé el policía seguía insistiendo que William le había dicho y mostrado que no había nadie en la casa por supuesto los conozco nosotros hemos estado aquí esperando por ustedes por media hora estoy segura de que ella se fue ¿quién tomó esa foto? le pregunta no quiero decirle porque no quiero que se metan problemas me imagino que ha podido ser la chica del servicio que es la única que estaba ¿no? pero no hay fotos de la chica no porque ella no estaba aquí cuando vino creo que se fue y regresó los policías le dicen a Elizabeth que ella no tiene que decirle a William donde está pero si mantenerlo al tanto de su hija oiga lo vemos dos veces por semana en el juego de béisbol y él ni siquiera mira a su hija ni siquiera bueno parece ser que el hijo mayor de 18 años se dedica al béisbol y ahí es donde coinciden es verdad que hemos visto imágenes de esta misma semana pasada que coincidían en el béisbol y bueno pues según Elizabeth según Elizabeth porque los vimos separados no coinciden juntos ella estaba en la grada y él estaba en otro sitio hablando con otros hombres con otros padres está bien necesita dinero yo estoy viviendo con mi familia me está dando porque él solo se fue como que vete de aquí vamos básicamente lo que está diciendo es que la echó de casa dame las calles las llaves del coche yo estoy con un con un coche de renta de alquiler esa es la situación estoy fuera ahora está reprimiendo ahí un poco las lágrimas entonces él ahora quiere llamar a las 11 de la noche para saber que está haciendo su hija no obviamente a esa hora pues están durmiendo claro porque él llamó a la policía hizo una llamada que además la grabó en la cual pues preguntaba que no sabía dónde estaba su hija que es su responsabilidad que no sabe de dónde bueno contándole un poco la misma película pero al contrario como que la mujer la abandonó y se llevó a su hija como a la fuerza como si fuera si cada uno cuenta la película como le va y realmente claro ella está explicando que a las 11 de la noche llamar cuando tiene el teléfono apagado pues evidentemente pues no le iba a contestar pero que la hija siempre está en contacto con él él está bajo algo dando a entender de nuevo como que está bueno como drogado como he vivido se pone loco Elizabeth Elizabeth le pide ayuda a los agentes para entrar y recoger sus cosas y esta triste situación entre los actores aún continúa bueno lo último lo último que os puedo enseñar básicamente son algunas cosas que habría puesto él como que tiene dos vidas en redes sociales en Instagram William Levy diciendo que tengo dos vidas la que me pintan y la realidad como diciendo dejen ya de molestar y algunas puñitas que le lleva mandando desde hace alguna semana algunos días a Elizabeth Gutiérrez la verdad que muy triste que al final se vaya a cargar su carrera por no saber controlar su vida no gestionar su vida sobre todo con dos hijos que tiene una de ellas hay que recordar que tiene 14 años menor como hemos visto Kayleigh y nada mi gente estaréis al tanto de todo tanto en este canal pero sobre todo en Info Influencers mi otro canal así que espero veros allí nos vemos en el siguiente vídeo un saludo